La carrera de periodismo de la UCSC cuenta con doble acreditación, 7 años a nivel nacional por la agencia Cuálitas y 6 años a nivel internacional a través del Consejo Latinoamericano de la Acreditación de la Educación del Periodismo, CLAEP. Entre nuestros objetivos como carrera está formar profesionales capacitados para elaborar, editar y comunicar mensajes y contenidos para distintas audiencias. Contamos con medios de comunicación interno, la radio de la UCSC y un periódico digital. Nuestros estudiantes pueden optar por una de las dos alternativas de especialización, medios de comunicación y por otra parte comunicación organizacional y estratégica. Si quieren mayor información, les invito a visitar nuestra página web o a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ven a ser parte de la UCSC. Gracias. 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 Gracias.